De lo que estamos hablando, que es justamente de la pubertad, muchas veces es eso, hay a veces una resistencia psicológica al cambio que no serviría de nada tratar si la persona no está convencida de qué es lo que quiere y que quiere estrenar esa nueva voz, que quiere agravar su voz y estrenar esa nueva voz. También tenemos lo contrario, algunas veces mujeres que tienen una voz excesivamente grave y que lo que quieren es elevar un poquito la frecuencia, el tono, porque sienten que se les percibe como muy masculinas o como demasiado autoritarias. No suele ser lo más frecuente, pero sí, a veces es lo contrario, la mujer que tiene una voz demasiado fina o demasiado de pito, hoy día culturalmente no está bien visto, entre comillas. Entonces, si has visto películas antiguas, generalmente hasta incluso los doblajes, las mujeres tenían una frecuencia fundamental, un tono mucho más agudo, pero hoy día se prefieren las voces un poquito más graves, en la selección, por ejemplo, de locutoras de televisión y de radio, generalmente se priorizan los tonos de voz un poquito graves siempre que la voz sea atimbrada. Entonces, generalmente lo que tenemos es demandas de mujeres que quieren también agravar un poquito su tono de voz porque se encuentran muy chillonas. Claro, es que es verdad, de hecho lo he pensado, cada vez que escucho la radio, digo que como hay como un tono uniforme, ¿no? De tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y es como una cosa que... Pero igualmente sigue siendo identificable, quiere decir que se trata de una mujer o que se trata de un hombre, a pesar de que está un poquito más... Hay una franja de frecuencias en torno a los 165 hercios en los que está ahí como la frontera entre lo que percibimos como voz masculina y femenina. Entonces, ese punto de los 165 hercios, de alguna manera nos hace identificar o percibir más la voz masculina de esos 165 hacia abajo, o sea, las voces más graves de 165 claramente las percibimos como de hombre y las voces por encima de los 180, 185 hercios son femeninas. Y hay veces que vienen voces a caballo entre las dos. No se puede decir que es una voz de falsete franca, sino una voz difícil de distinguir y que las personas demandan que, bueno, pues quieren sentirse más identificados con un determinado género, vamos. Bueno, está muy bien saber que se pueden tratar estas cosas, que no hay que estar sufriendo, sino que a veces encontrar al profesional que nos pueda ayudar es lo ideal. Esto sucede también en la menopausia. Lo mismo que en el chico, en el niño, en el varón. La época de la pubertad supone un cambio, un descenso tremendo de los tonos en los que se habla, de lo que se llama la frecuencia fundamental y la extensión vocal. Pues en la mujer sucede lo mismo, pero en menor escala, lógicamente, se baja un tono, un tono y medio en la frecuencia hablada en la menopausia. Pero lo que sí que se pierde es en registro en los agudos. Entonces, una de las demandas que vienen a la consulta también es la mujer que, sobre todo cuando es cantante o cuando es profesora, porque fíjate que en la menopausia de la mujer sucede en plena actividad laboral. Es decir, estamos hablando de 50 años, 52 años, cuando todavía quedan unos cuantos para la jubilación. Quedan más de 10 años para la jubilación. De manera que a la persona que es cantante o es actriz o es profesora o es abogada o es una persona que utiliza su voz profesionalmente, pues este cambio le ocurre en plena actividad laboral. Entonces, la demanda es, yo ya no puedo utilizar la voz como la utilizaba, no llego donde cantaba. Si es una profesional de la voz, lo pasan mal porque tienen que cambiar el repertorio. Tienen que empezar a utilizar, por ejemplo, sobre todo las sopranos, las voces más agudas, las mezzos y las sopranos tienen que bajar, tienen que bajar el repertorio, lo tienen que acoplar, tienen que adaptarlo a unas frecuencias más graves. Y en el caso de profesoras, pues lo que notan es que pierden también extensión vocal, que se nota mucho al proyectar la voz. Cuando tú tienes que hablar en voz alta en un aula, pues no solamente aumentas el volumen, sino aumentas también el tono. Para proyectar la voz no utilizas un volumen mayor en el mismo tono, sino que subes seis, siete u ocho tonos. Y sobre todo si es un aula grande o tienes que cantar, pues, y eso lo notan mucho. Cuando se acerca la menopausia, las hormonas hacen estragos. Entonces, bueno, se empieza a reducir el aporte de estrógenos y las cuerdas vocales lo notan. Lo notan en muchas cosas, no solamente en cuanto a la limitación de los tonos, sino también se sejan más. Están menos hidratadas, están menos lubricadas, y entonces se afecta la vibración interna de los pliegues vocales y, por tanto, bueno, la demanda de las personas en cuanto a su voz es que han perdido también timbre, que han perdido capacidad de que la voz suene. Sienten que la voz se está haciendo, se hace como insuficiente, y tienen también, pues, sequedad, más carraspeo, incluso algunas veces más inestabilidad en la voz, voz más temblorosa, menos firme. Gracias. Gracias.